La llave, arrancamos y cuando estés preparada pues iniciamos la marcha, ¿vale? Así es que venga, 20 minutitos de examen. Bueno, vamos a salir del aparcamiento hacia la derecha. Y ahora en esta glorieta vamos a ir dirección Avenida de Madrid. Bueno, intento frenar un poquito más suave. Bueno, no pasa nada. Si se cala, si se cala, si se cala con tranquilidad, no pasa nada. Muchas veces se os cala el coche y pensáis que ya habéis suspendido. Sí. Y el hecho de que se cale no es un suspenso. El hecho de que se cale sería una falta leve, ¿vale? Entonces, tranquilamente, si se cala, pues volvéis a arrancar y ya está. Lo que sí os digo es que en estas glorietas, muchas veces cuando os vais a meter, sigue hacia la avenida de Madrid, dijimos. Cuando os vais a meter en estas glorietas, veis que hay espacio. Sí. Pero muchas veces os metéis tan despacito que os acaban cogiendo. Entonces, intentar adaptar la velocidad. A la hora. Eso es. Intentar. Tenéis que meteros en estas glorietas o en los cruces cuando veis que viene algún coche. Si viene un poquito rápido y que pensáis que tenéis espacio, meteros pero darle un poquito de alegría. Que a veces es que es eso. Os metéis tan despacito que os acaban cogiendo. Bueno, pues seguimos de frente. Sí. Y ahora en la próxima glorieta vamos a ir dirección Avenida de Europa. Cuando soltéis el embrague, cuando reduzcáis y soltáis el embrague, tenéis que soltar el embrague despacito para que no os dé tirones. Sí, vale. Incluso si vais muy rápidas, a lo mejor hasta conviene frenar un poquito para bajar la velocidad y luego ya soltar el embrague. Bueno. Muy bien, siempre que hay dos carriles, carril de la derecha. Nosotros vamos a girar a la izquierda, vamos a ir a la izquierda. Vamos a ver, para ir a la izquierda lo suyo es que te hubieras colocado en el carril izquierdo para haceros giros a la izquierda. Si veis que no os da tiempo a meteros al carril izquierdo, porque os lo habéis visto tarde o viene algún coche o lo que sea, entonces si no podéis ir a cambiaros al carril izquierdo y os quedáis en el de la derecha a seguir de frente. Ahora hacemos cambio de sentido y vamos para esa calle. Lo que no tenéis que hacer es, en una calle con dos carriles, para el mismo sentido, girar directamente a la izquierda desde el carril de la derecha. Eso es un pirulón. Lo suyo es que te coloques a la izquierda y hagas el giro. Y si no puedes, pues no lo hagas. Es preferible no hacer algo antes que hacerlo mal. Venga, y ahora vamos a ir a la derecha. Lo único que sí es cierto es que tenemos que anticiparnos más para darnos cuenta de la situación y colocarnos antes en el carril adecuado. Venga, estos giros así tan cerrados, si hace falta, bajar la primera. Vale. Si veis que vais muy justitas, bajar la primera. A la derecha vamos a ir. Bueno, tienes que señalizar el rebasamiento. Está la furgoneta en doble fila, mal aparcada. La rebasas, tienes que señalizar el rebasamiento. Y luego, otra cosa que tienes que hacer también siempre es mirar el espejo antes de señalizar. Primero espejo y luego señalización. Aquí, como no tienes visibilidad, como no tienes visibilidad, está bien que hayas hecho el stop doble. Sí. Vámonos. Lo que sí que tenéis que hacer es, si tenéis, si os vais acercando a una calle, y tenéis que ir obligatoriamente a la derecha, lo suyo es que os dejéis el coche un poquito más orientado hacia la derecha. El stop le has hecho bien. Sí, te has detenido. Te has detenido antes de la línea, y luego no veías, te has detenido, y has avanzado hasta donde veías mejor, y te has vuelto a detener, lo único que la posición hubiera sido mejor dejar el coche un poquito más girado a la derecha para tener más visibilidad. Bien. Bien. Veis que no hace falta que os vaya diciendo de frente, de frente, de frente. Que luego muchas veces en los exámenes le vais preguntando al examinador, ¿y ahora, y ahora, y ahora? Pues es que si no os dicen nada, pues es de frente, siempre que sea posible. Y como truco, os digo que si llegáis a un cruce, y no se puede ir de frente, y el examinador no os dice derecha o izquierda, es porque no se puede ir a los dos lados. Es porque solo se puede ir o a la derecha o a la izquierda. Entonces, si llegáis a un cruce y no se puede ir de frente, y el examinador no os dice nada, tener cuidado porque o a la derecha o a la izquierda está prohibido. Solo se puede ir hacia un lado. Si no, el examinador os diría derecha o izquierda. Y normalmente acertáis si giráis a la derecha. Normalmente. Venga, en esta glorieta vamos a coger la cuarta salida. No contamos la primera, que es un aparcamiento. Si tenéis alguna duda, podéis preguntar. ¿Vale? Algunas veces dudáis si una salida la contamos o no, porque tiene pinta de que es un aparcamiento, ¿vale? Si tenéis dudas, preguntad. Bueno. Eso es. Con los pasos de peatones, siempre deteneros. Siempre que haya un peatón, deteneros. Muchas veces no os detenéis porque decís o pensáis que el peatón no va a cruzar. Entonces, tener cuidado con eso, porque muchas veces decís, no, es que pensaba que no iba a cruzar. No penséis. No penséis. Un peatón, un paso de peatones, nos detenemos. Que luego cruza. Genial. Que no cruza. Pues cogéis, os vais y ya está. Y lo que tampoco tenéis que hacer es decirle que crucé. Que a veces le decís que pase y eso también es penalizable. No le podéis decir que crucé. El peatón, si quiere cruzar, que crucé. Y si no, os vais. Bueno, dos cosillas. Una, la primera. Algo me ha pasado. Sí, te ha pasado que has querido poner la primera antes de parar y ya suena un poco rara. Párate, detente y luego ponés la primera. Y luego otra cosa. Cuando os detengáis ante un semáforo, no hace falta que os metáis justo debajo del semáforo. Conviene quedarse un poquito atrás. Para ver los tres. Para ver. Si viéramos los tres, los dos laterales. Y el de arriba sería ideal. Pero por lo menos ver los dos que hay en el lado derecho. ¿Vale? Entonces, procurar no meteros demasiado debajo del semáforo. ¿Vale? Que muchas veces os metéis tan abajo que luego a lo mejor con el sol o con los mismos elementos del coche, el techo, los espejos, no estáis viendo a lo mejor las luces. Ha cambiado. No avanzáis. Os pitan. Y ya os ponen una falta por falta de observación. Por no estar viendo el semáforo. Entonces, si os quedáis más atrás, tenéis más visibilidad. Y lo vais a ver todo mejor. Bueno, en la próxima glorieta vamos a cambiar de dirección a la izquierda. Vamos a coger la segunda salida. La segunda salida. La segunda salida. A la izquierda, segunda salida. Aquí en la glorieta, vigilarme aquel espejo. Cuando vayáis dando la vuelta, cuando vayáis dando la vuelta en la glorieta, tenéis que ir vigilando ese espejo porque puede ser que haya algún coche que se os quiera cruzar. Si se os cruza un coche, claro, ese coche lo está haciendo mal. Pero si vamos de examen y no lo veis y se os cruzan y el profesor os tiene que frenar, suspendéis. Entonces, para que no os tengamos que frenar, ir pendientes del espejo y si veis que un coche se os va a cruzar, pues que seáis vosotras las que frenéis o aceleréis o actuéis en consecuencia, ¿vale? Giramos a la derecha. Despacito. Tienes que intentar que las frenadas sean un poquito más suaves. Para eso convendría que vieras al peatón un poquito antes. Luego también, otro truco que os puedo dar, otro consejo que os puedo dar en los exámenes, es que cuando vayáis a hacer el examen, si la pregunta... Vamos a ir en esta glorieta a la izquierda, tercera salida. Ahora, si os dijeran de hacer un examen de tres minutos, imaginaros que os dicen, vais a hacer un examen de tres minutos, pensaría, joder, la probabilidad de suspender es muy poca, ¿no? Un examen de tres minutos, teóricamente aprobamos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Pues tenéis que hacer vuestros exámenes de tres minutos. Es decir, plantearos, empiezo el examen y voy de examen hasta la próxima detención que haga. Eso es un examen. No penséis a largo plazo, venga, tengo que hacer el examen completo, tal, no sé qué. No, ir poniendo pequeñas metas. Metas a corto plazo. Es decir, venga, voy a hacer un examen desde ahora hasta que vuelva a parar otra vez. Y de esa manera, además de que os vais a ir motivando porque vais viendo que lo vais aprobando porque vais haciéndolo bien, he hecho un paso de peatones, he hecho un CEDA, pues aparte de motivaros y ver que lo vais haciendo bien, pues os va a servir para que no vayáis tan nerviosas y veis que lo vais superando, que lo tenéis ya prácticamente hecho. Entonces poneros metas cortas. Vamos a ir a la derecha. Entonces, por ejemplo, ahora cuando te vuelvas a detener, mentalmente es como si hubieras terminado un examen y empezaras un examen de dos o tres minutos hasta que te vuelvas a detener otra vez. A ver si eres capaz de hacerlo bien y así. Eso es. Luz de emergencia, rebasamos. Vamos a ir a la izquierda. Aquí ahora... Como hay un semáforo no hago caso al stop. Exactamente. Vamos a ir a la izquierda y como tienes un semáforo, anula el stop. El semáforo anula el stop. Ojo, si el semáforo se pusiera intermitente, sí habría que hacer el stop, ¿vale? Una luz amarilla intermitente no exime del cumplimiento de otras señales o marcas viales, ¿de acuerdo? Pero si se pone luz verde, pues la luz verde anula la marca vial. Vale. Siempre no quita que no miremos, por si acaso alguno se salta el stop o sea el semáforo o algún peatón cruza. Pero en principio, pues lo normal es pensar que cuando se pone verde salimos porque tenemos la prioridad. Venga, pues hemos dicho que a la izquierda... Venga, pues hemos dicho que a la izquierda... Bueno, en la próxima glorieta vamos a coger la tercera salida. Aquí en Toledo hay muchas glorietas que tienen muchas salidas. Que tienen cuatro, o sea, que tienen cinco, que tienen seis. No es como las que estamos acostumbrados a ver que generalmente suelen ser de cuatro. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado y contar bien. Muchas veces... Muchas veces a lo mejor os dicen de coger, por ejemplo, la tercera salida y os imagináis que estáis en las glorietas normales y pensáis que es la de la izquierda. Aquí, por ejemplo, en este caso la tercera salida sería de frente. Venga, hay que aguantar el embrague para que no se nos cale. Aguantar en verdad y acelerar. Es un coche de gasolina. Entonces tenemos que ayudarle un poquito aguantando el embrague y acelerando, ¿vale? La gasolina es más delicada que el gasoil. En esta glorieta vamos a ir a la izquierda. Aguanta el embrague y acelerar. Tienes que acelerar más, aguantar el embrague y acelerar con decisión. ¿Me has dicho nada? Tercera salida. Os da miedo acelerar. Os da cosas de decir, jo, es que hace mucho ruido. Joder, es un coche. ¿Vale? Si sonara a vaca, dije, bueno, algo le pasa. Pero es un coche. Entonces, aguantar en verdad y acelerar. Y si el coche suena a motor, no pasa nada. ¿A qué suene? Ah, vale, eso no hay problema. No pasa nada. No pasa nada. Lo normal es que en situaciones en las que queremos salir un poquito rápidos o queremos salir en cuestas, en pendientes ascendentes, lo normal es que el coche suene. Tiene que sonar por allí. Entonces, que no os importe que el coche suene. Vamos a ver, no vamos a quemar el motor, pero que si hay que acelerar un poquito y el coche tiene que sonar un poquito, que no pasa nada. Que bueno, que no pasa nada. Bueno, en la próxima glorieta vamos a coger la segunda salida. En esta glorieta, por esta glorieta pasamos muchas veces en los exámenes, viniendo desde aquí, como venimos. Y os suelen decir eso, que cojáis la segunda salida. Aquí el sol puede ser un poco traicionero, puede jorobarnos. Y no se os ocurra coger la segunda salida, por aquí a la derecha, porque esa segunda salida es circulación prohibida excepto bomberos. Por eso os dicen que cojáis la segunda salida. Ah, vale. Para que suspendáis. Entonces, tú cuando veas, por aquí a la derecha ahora, cuando veas la señal de circulación prohibida excepto bomberos, tienes que saber que esa salida no cuenta. No es una salida para nosotros. Entonces, realmente la segunda salida es la tercera. ¿Vale? Así es que cuidadín. Bueno, y en esta glorieta ya de vuelta al punto de partida, vamos a ir hacia la derecha, hacia el área deportiva, zona deportiva, el salto al caballo. Bueno, realmente cuando venís por aquí, en cuanto que os digan zona deportiva, área deportiva, tenéis que saber que es el sitio de siempre. Donde empezamos el examen, donde acabamos el examen. Entonces, bueno, está bien que veáis las señales, pero bueno, aunque no las veáis, tenéis que saber que esta es la zona deportiva, la zona recreativa. Bueno, pues entramos a la izquierda y vamos a buscar un sitio para hacer una parada y terminar el examen. A estas horas, esto siempre está lleno de coches. ¿Una hora normal le vale? Tienes que hacer la parada como si fueras en el examen, tú misma. Claro, pero esta se me metería normal. Tú haces lo que tengas que hacer. Un pasito, eso sí. Vale, vamos a ver. La parada, está bien hecha la parada. La parada, si hay sitio, como en este caso, si hay sitio, tenemos que meter el coche. Sí. Vale, no podemos dejar el coche en doble fila si hay sitio cerca. Como había este sitio, pues lo metes aquí y perfecto. Si lo hubieras dejado el coche en doble fila teniendo este sitio, te penalizan. Vale. Vale, entonces, si hay que hacer una parada, la hacemos bien. Bueno, a ver. Hubiera suspendido. No te digo. Pero bueno, vamos a ver, no, tampoco está tan mal. Tienes que intentar frenar de manera más suave, ¿vale? Que algunas veces frenas un poco bruscamente. Tienes que aguantar un poquito más el embrave, ¿vale? Que se te ha calado unas cuantas veces también. Cuando hagas los cambios de marcha, el embrave suéltalo despacito para que no te dé tirón, ¿vale? Que algunas veces te da mucho tirón y parece que vamos aquí bailando aquí. Más cositas. Tienes que fijarte cuando vaya, si te dicen de ir a la izquierda, si os dicen de ir a la izquierda y veis que tienes dos carriles para el mismo sentido, te tienes que dar cuenta pronto para poder mirar, señalizar y cambiarte para hacer el giro. Si ves lo que hemos hablado, si ves que no te da tiempo porque ya lo has visto tarde, porque tienes un coche, porque hay una línea continua, no lo hagas, ¿vale? Es preferible no meternos. Es preferible no hacer algo antes de hacer algo que esté prohibido o que esté mal, ¿vale? Más cositas. Vehículos en doble fila. Señalizamos la ida y señalizamos la vuelta, ¿vale? Más cositas. Tienes que mirar el espejo siempre antes de señalizar, ¿vale? Que el examinador vea que miras mucho el espejo, ¿vale? Cuanto más lo miréis, mejor. Lo que te dije de las glorietas. En las glorietas tener cuidado. Algunas veces haces giro a la izquierda y ese espejo me le descuidaba un poco. Teóricamente no debería de pasar nada, pero si un coche se te quiere atravesar, si miras el espejo lo vas a ver. Y si lo ves vas a frenar y si frenas tú no freno yo. Y si no freno yo, pues tú apruebas. Vale. Los stops, lo que te he dicho. Hiciste bien aquel stop, pero si vas a la derecha deja el coche un poquito orientado a la derecha, ¿vale? Y luego por último, pues la glorieta esa te metiste ahí en prohibido. Te metías en el prohibido. Sí, sí. Segunda salida. Aunque lo estaba viendo. Tenéis que tener cuidado. De todas formas, tenéis que tener picardía. Si tú, por ejemplo, vas a coger una salida y sospechas que hay algo raro, es preferible que te la pases y te des una vuelta. Sí. Y vuelvas a mirar, a meterte y te la juegas toda. En una glorieta lo bueno que tenéis es que os podéis permitir el lujo de dar una vuelta más. Si tú vas a coger una salida y no lo ves claro, dices, me voy a dar otra vuelta. Sí. Te pueden llamar la atención, pero no es un suspenso. Vale. Vale. De la otra manera, meterte con los ojos cerrados y que luego sea prohibido, es un suspenso. Vale. Vale. Así es que, muy bien.